Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Bachelor of Science in Information Technology, Major in Software System Development, hace énfasis en las metodologías para pruebas eficaces de software y el diseño lógico de bases de datos. Este programa hace un balance entre las destrezas comunicacionales y tecnológicas requeridas para formar profesionales competitivos a nivel global, bien sea para el desempeño en grandes corporaciones o para el desarrollo de proyectos individuales de emprendimiento en el área de las nuevas tecnologías. Los cursos permiten la comprensión de las tecnologías actuales y emergentes, así como el desarrollo de proyectos en equipos que reproducen el ambiente empresarial. El licenciado en Tecnologías de la Información, Mención Sistemas de Software, cuenta con una sólida base en el desarrollo de software enfocado hacia la integración tecnológica dentro de las organizaciones donde se desempeñarán. Los profesionales que forman esta carrera son capaces de entender los procesos internos de una empresa y la razón de ser de la misma, con la finalidad de que esta integración pueda ser de verdadera utilidad, con un marcado apoyo a la rentabilización de las tecnologías de la información en la empresa. Para más información visita online.floridaglobal.university